Esta ficha es para trabajar la expresión oral. Mirad, la flor no se come, los plátanos sí se comen. Repito, la flor no se come, los plátanos sí se comen. Tenéis que repetir estas frases. Y ahora pues vamos a repasar estos trazos, todas estas líneas curvas que forman los pétalos de la flor, las vamos a repasar con el lápiz. Recordad siempre, coger el lápiz con forma de pinzita y luego no se levanta el lápiz hasta que llegamos al final. ¿De acuerdo? Así, así. Y como hemos estado trabajando la unidad de los alimentos, vamos a colorear solamente los que son alimentos para las personas. Porque los animales sí pueden comer de las flores, pero normalmente las personas comemos plátanos, no comemos flores. Así que vamos a colorear con mucho cuidado los plátanos. Empezamos siempre coloreando los bordes y luego vamos rellenando. Pues ahí tenemos nuestra ficha. Recordad, la flor no se come, los plátanos sí se comen.